Willis Alexander Otañez Los Bravos de Atlanta, Azulejos de Toronto y Orioles de Baltimore En sus dos años en las ligas mayores, Otañez agotó 231 turnos al bate, con un promedio de 2'36 y conectó 7 cuadrangulares En el año 2004, dividió las posteriores temporadas entre varios equipos de la Liga Mexicana y la Liga del Atlántico Otañez firmó con el equipo de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana, donde ganó el premio de Guante de Oro como primera base en la temporada del 2009 En la campaña del 2011, fue firmado por el equipo de los Broncos de Reynosa, donde se convirtió en uno de sus bateadores más preciados Otañez ha jugado en la Liga Dominicana con diferentes equipos, entre ellos los Tigres del Licey, con el cual ganó el premio de jugador más valioso en la campaña del 2005-2006 En su carrera en el béisbol dominicano, Willy Otañez ha jugado para los equipos de los Leones del Escogido, Tigres del Licey y los Toros del Este